Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo de las diferencias entre las versiones de Net4Speed Carbon. Con lo cual empecemos. Net4Speed Carbon, es la décima entrega de la saga Net4Speed. Y primera en salir en todos los sistemas de séptima generación. Este videojuego se trata de una secuela de Net4Speed Monster Hunter, mostrándonos lo acontecido meses después de dicho videojuego. Siendo el primer videojuego de la saga en tener una historia continuista con los anteriores títulos. Pero bueno pasemos con la versión original para Xbox 360. Esta versión funciona a 720p nativos, y a 30 FPS totalmente estables. En Xbox 360 tenemos algo que no tenemos en las demás versiones, pero tampoco es que sea algo muy positivo, ya que tenemos nuevos autos en forma de contenido descargable, que son totalmente exclusivos de esta versión. Pero bueno todo este contenido es de pago. Cada auto salió a un precio de un dólar, siendo un total de 6 autos exclusivos de pago de esta versión. Pero bueno de aquí no hay más cambios a resaltar por ahora, con lo cual sigamos con la versión para PS2. La versión para PS2 es también una versión original del título. Esta versión funciona a 480 y nativos, y a 30 FPS, con ligeras bajadas de hasta 23 FPS, manteniéndose entre los 25 a los 29 FPS. Esta versión tiene algunos cambios frente a Xbox 360. Empezando por las cinemáticas, en PS2 varias cinemáticas son muy simples, mostrando solo el audio pero no a los personajes. Además de cambios en el apartado gráfico, ya que en Xbox 360 tenemos bastante mejor apartado gráfico que en PS2, teniendo mejor iluminación, mejor calidad en las texturas, mejores sombras, y también mejor modelado en los coches, con bastantes más detalles. Además en PS2 tampoco tenemos ninguna clase de característica online, cosa que si tenemos en Xbox 360. Y finalmente en PS2 tenemos ligeros cambios en la interfaz de los menús, siendo un poco más simple que en Xbox 360. Y bueno ya de aquí no hay más cambios importantes, con lo cual sigamos con la versión para PC. La versión para PC está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 1080p nativos, y a 60 FPS. En PC tenemos mejoras en la iluminación, teniendo mejor contraste y mejor paleta de colores que en Xbox 360. Además de también mejor resolución y mejores filtrados antipixelero. En contenido no hay cambios a resaltar, más allá de que esta es la última de las tres versiones existentes del título en tener la versión coleccionista. Si, solamente en Xbox 360, PS2, y PC, se lanzó la versión coleccionista. En dicha versión coleccionista tenemos 19 autos nuevos exclusivos de la versión coleccionista. Y también tenemos tres nuevos desafíos, además de un disco extra con material nuevo del juego, como vídeos sobre la historia y personajes del juego. Aunque bueno también debo decir que para Xbox 360 salió de manera exclusiva otra edición coleccionista, llamada edición coleccionista mejorada. La cual incluye tres autos nuevos extra aparte de los otros 19, y también unos cuantos eventos extra exclusivos. Y bueno dicho esto, sigamos con la versión para GameCube. La versión para Nintendo GameCube está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 480p nativos, y a 30 FPS. Aunque igual tenemos ciertas bajadas de FPS en esta versión. En GameCube tenemos algunos cambios gráficos respecto a PS2. Para empezar en GameCube tenemos mejor iluminación que en PS2, mejorándose un poco. Aunque después de analizar esto muy bien, más bien parece un aumento en el brillo de la imagen, más allá de ser mejora técnica de la luminosidad dada por el motor gráfico del título. Pero bueno esta es la única mejora real, ya que en GameCube tenemos peor calidad en las texturas, peores reflejos y peores sombras que en PS2. Y es algo muy notable en tan solo los primeros minutos de gameplay. Algo increíble teniendo en cuenta que GameCube es más potente, aunque bueno esto se hizo para que el juego fuera capaz de entrar en los pequeños discos de la consola. Pero bueno la única cosa extra frente a PS2 interesante es que tenemos soporte para escaneo progresivo, mejorando la calidad de imagen. Y finalmente en el tema del rendimiento, esta versión funciona a 30 FPS bastante estables, aunque igual con ciertas bajadas de FPS en algunos puntos, bajando entre 25 a 27 FPS, aunque llegando a estar bastante bien en los 30 FPS. Con lo cual sigamos con la versión para Xbox. La versión para Xbox está basada en la de PS2. Esta versión funciona a 480p nativos y a 30 FPS. En Xbox tenemos mejoras en el apartado gráfico frente a PS2. Empezando por la iluminación la cual se ha mejorado de manera real, y no el aumento cutre en el brillo que tenemos en GameCube. También en Xbox tenemos algo que no tenemos en PS2 y GameCube, y es que en las persecuciones el tráfico no se reduce o desaparece. Algo que si pasa en otras consolas, pero en Xbox no pasa en ningún momento. También en Xbox tenemos mejor calidad en las texturas y un mejor rendimiento, siendo ligeramente más estable en los 30 FPS que las otras versiones, aunque igual hay ciertas bajadas de hasta 25 FPS en persecuciones con muchos coches en pantalla, tanto de policía como del tráfico. Con lo cual sigamos con la versión para PS3. La versión para PS3 está basada en la de Xbox 360. Esta versión funciona a 720p nativos y a 30 FPS totalmente estables. En esta versión tenemos ciertas mejoras gráficas respecto a Xbox 360. Ya que tenemos mejor iluminación que en Xbox 360, así como mejor calidad en las texturas, y tiempos de carga un poco más cortos. Sin embargo en PS3 solo tenemos el contenido básico. No tenemos acceso a nada del contenido adicional que salió para Xbox 360. Con lo cual sigamos con la versión para Wii. La versión para Wii está basada en la de Xbox. Esta versión funciona a 480p nativos y 30 FPS totalmente estables. En esta versión tenemos mucho mejor apartado gráfico que la versión para Xbox. Aparte de tener todos los efectos gráficos de la versión para Xbox, tenemos mejoras en la iluminación. Así como también una mejora en la calidad de las texturas tremenda, ya que Wii es mucho más poderosa que todas las consolas de la sexta generación, con lo cual se nota muy bien su superioridad en este título en lo que a calidad de texturas se refiere. En el caso del contenido, esta versión no tiene cambios respecto a otras versiones, aunque sí podría resaltar el tema de los controles. Los cuales no están muy bien adaptados, y a diferencia de otros títulos no tenemos soporte para jugar con un mando de GameCube. Con lo cual la jugabilidad puede llegar a hacerse algo tosca en esta versión. Con lo cual sigamos con la versión móvil. La versión móvil está basada en la de PC. Esta versión funciona a un máximo de 640p y a 60 FPS. Esta versión tiene un motor gráfico distinto, el cual es inferior al de otras versiones, pero que para la época en la que salió este título, fue sin duda alguna algo sobresaliente. En esta versión aparte de tener peor apartado gráfico, también tenemos peor apartado sonoro, ya que no tenemos ni una sola pista del juego para consolas y PC. Así como tampoco tener efectos de sonido de alta calidad. Aunque bueno para el contenido también tenemos recortes, ya que no tenemos todos los autos, solamente tenemos unos pocos autos. Y esto varía según la edición, ya que la edición que está en pantalla es la edición en 3D. Ya que para móviles también hay una versión en 2D, por si acaso tenemos un móvil muy poco potente igual podemos jugar al mismo título con peor apartado visual, pero con casi todo el contenido. Ya que la versión en 3D necesita de una potencia descomunal para funcionar bien. Y bueno gente hasta aquí dejo este vídeo. Nos vemos gente. Hasta la próxima.